Bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El bómboro Me encontré a Moro, lo llevé a pasear, lo llevé al bobo Y ahí yo lo perdí, quise conquistarla Hablándole de amor Me dijo, baila, baila Y olvida ya el amor Bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El bómboro Yo la contemplaba como la deseaba Y ella nada, nada, en mí no se fijaba I found a love, she danced go-go I found a love, she danced go-go I found a love, she danced go-go